Una supervivencia de la república transmitiendo Esto es un negocio, this is a business, all day long Es el propietario, míelo ahí, de owner Y el ayudante, míelo ahí, rodando con el mundo Siempre transmitiendo, vamos ahorita Ahí se van Que vive el trabajo, muchacho serio ese, ese mismo No hay que robar, no vemos, ya tú sabes No Estas son de las bellezas que ofrecen mi patria, mi tierra orgánica Mira que piñita, mira Miel, miel, rodando con el Buda Seguimos transmitiendo, espérate Pregúnteme a mí que yo sé Habla morir